Hola a todos, bienvenidos al mundo de Mel Os traigo un vídeo de estos curiosos que tanto me gustan a mi Es, como podéis ver en el título, sobre unas imágenes que a primera vista ves de todo menos lo que es Y después cuando yo os diga lo que es, pues a primera vista vais a ver siempre lo mismo, lo que es realmente Pero hasta que no lo sepáis os vais a volver un poco locos Así que vamos a empezar Esta es la primera imagen y yo cuando la vi veía de todo, veía una tómbola, veía personas, veía de todo, yo que sé, un montón de cosas Y cuando me dijeron lo que era yo decía, ¿cómo puede ser eso? Yo no veo eso ahí Hasta que ya me enseñaron un dibujo diciéndome, esto es lo que realmente es Así que me gustaría que me dejarais en comentarios qué es lo que veis en esta imagen Os la voy a poner aquí un poquito para que tengáis tiempo de mirarlo Y os voy a decir lo que es, aunque me da pena deciroslo porque a partir de ahora lo vais a ver siempre Os dejo un poquito más a ver qué os parece Y bueno, os voy a decir ahora qué es Mirad el resultado Esto es lo que realmente es Ahora podéis ver lo que es, ¿verdad? Con este dibujo ya se ve perfectamente que es una vaca Y yo flipé cuando lo vi porque yo decía, yo no veo aquí una vaca, ni de coña Pero yo ahora, si os enseño la imagen inicial, la veis, ¿a que sí? Y a partir de ahora, cada vez que veáis esta imagen, vais a ver la vaca Es increíble Yo flipé cuando la vi Y bueno, como esta imagen, hay otra más Que es esta Que yo cuando la vi dije, Dios, ¿qué es eso? Yo ahí no veo nada Pero después vi la imagen igual que la vaca Con el dibujito, explicar lo que es cada cosa Y ya lo consiguias entender perfectamente Así que dejadme también en comentarios qué es lo que veis ahí Aunque yo ahí no veía nada, la verdad No sabía ni lo que era Y ahora os voy a enseñar el resultado Ahí lo tenéis ¿Qué os parece? Es un vaquero, un cowboy Sí señor Yo flipé Y ahora, a partir de ahora, la imagen normal lo vais a conseguir ver Es alucinante lo que hace nuestro cerebro Y bueno, esto es todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Tengo otro preparado así sobre imágenes Pero que, o sea, dependiendo de lo que veáis en la imagen Pues tenéis una personalidad u otra Ese es el vídeo siguiente que tengo preparado para vosotros Así curioso Así que si os ha gustado este vídeo Darle a me gusta Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Chau